Están las nubes llorando Por un amor que morreu Están las ruas molladas De tanto como llueveu Están las nubes llorando Por un amor que morreu Están las ruas molladas De tanto como llueveu Lela, lela, lelíñe Porque en el morro Quiero mirarme Nas me niñas dos teus solios No me deyes Y te incumpasión de mí Sin ti no puedo Sin ti no puedo vivir Dami el en todas tuas palabras Dame el en todas tuas palabras Dame el humedas tuas miradas Dame el humedas tuas miradas Dame el en todas tuas palabras Dame el en todas tuas palabras de mi vida con tu dulce amor. Están las nubes llorando por un amor que morreu. Están las ruas molladas de tanto como lloré. Están las nubes llorando por un amor que morreu. Están las ruas molladas de tanto como lloré. Lle ole la le la lea le niñe amor que era un morro. Quiero mirarme las menimías dos teus olios No me deyes y tengo un pasión de mí Sin ti no puedo, sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo, sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo, sin ti no puedo vivir